Ella es un ángel que no le teme a nada, destaca por amarse sin parar de reír Si la dulzura se quedara callada, su cara me daría las ganas de vivir Jamás le dije que es dueña de mi amor y sin causarme dolor La vi marcharse en busca de un ruiseña que con su cante separaba el temor y las olas del reloj